Hola amigos de Youtube, soy elstef41 y en este vídeo les voy a mostrar un top 6 de productos de Microsoft que fracasaron. Como bien se sabe, Microsoft ha tenido cientos de productos a lo largo de su historia. Y si bien cuenta con lanzamientos exitosos los cuales llegaron a tener una aceptación notable por parte de la comunidad, existen también los que por uno o varios problemas que tuvieron no llegaron a convencer al público en general, por lo cual terminaron fracasando. Sin más palabras, empecemos. Windows Millennium Edition En la época en la que predominaban Windows 95 y Windows 98, Windows Millennium Edition fue lanzado para sustituir a Windows 98. Si bien incorporaba algunas novedades notables como por ejemplo el Movie Maker o la función Restaurar Sistema, estuvo repleto de problemas de estabilidad y de rendimiento los cuales provocaban cuelgues, pantallazos azules y otros errores en el sistema. Algo que también lo llevó al fracaso fue el corto ciclo de vida que tuvo, ya que fue pensado en ser un sustituto pasajero entre Windows 98 y Windows XP. Finalmente, Microsoft continuó Windows Millennium Edition en 2006. Windows Vista A principios de 2007 Microsoft lanzaba al mercado Windows Vista, una versión la cual traía un montón de novedades como lo son la interfaz gráfica Aero, el Windows Media Center o el control de cuentas de usuario. Sin embargo, los consumidores no han estado muy contentos con esta versión de Windows tras su lanzamiento. En esa época, muchos ordenadores tenían problemas para ejecutar esta versión, de los cuales se pueden mencionar la cantidad de recursos que manejaba y la incompatibilidad con varios programas. De hecho, la propia Microsoft ha reconocido que durante el desarrollo de Windows Vista se ha puesto demasiada ambición, lo cual ha generado un sistema que no logró las expectativas de la empresa. Microsoft Bob Microsoft Bob fue un programa el cual consistía en una interfaz gráfica pensada para usuarios novatos o con falta de dominio en el manejo de un ordenador. Estaba basado en una casa la cual incluía varias habitaciones, cada una compuesta por distintas acciones y por un asistente. A pesar de las intenciones, los usuarios la calificaron como demasiado infantil y repetitiva, ya que los tutoriales se repetían una y otra vez, sin importar que los hayas utilizado antes. Tanto fue así que rápidamente el programa terminó siendo un rotundo fracaso por parte de Microsoft. Zoom En un intento por competir con el iPod, Microsoft lanzó al mercado Zoom en 2006. Consistió en un reproductor MP3 el cual incorporaba en su momento novedades como por ejemplo la inclusión de radio FM. Si bien a simple vista no se veía tan mal, ya era bastante tarde. Más allá de toda la confianza que ya tenía el iPod por parte de sus usuarios, al año siguiente se lanzaría el primer iPhone al mercado y Microsoft seguiría buscando distintas formas para alcanzar a Apple dentro de la competencia. A pesar de sus intentos, nunca logró concretar una cuota de mercado elevada lo cual provocó el cese del desarrollo de Zoom. Lanzado en 2010, este teléfono estaba enfocado en las redes sociales, teniendo en cuenta su plena evolución en esa época. Para Microsoft no era mala idea lanzar un dispositivo de esta temática en pleno boom, sin embargo ha sucedido todo lo contrario. Para empezar, el sistema operativo consistía de widgets cuyas apps eran en realidad accesos directos que redireccionaban a un sitio web dentro de un navegador. Más allá de eso, tampoco era posible descargar o instalar nuevas aplicaciones, por lo cual solo podías usar las que venían de serie con el teléfono. Factores como estos convencieron a muy poca gente de comprarlo, tanto así que Microsoft lo sacó del mercado en menos de dos meses. Tan corto fue el tiempo que incluso no pudo llegar a Europa tal y como se tenía previsto. El ayudante de Office ¿Has escuchado alguna vez hablar de Clipo? Pues bien, Clipo, o Clipi en inglés, era nada más y nada menos que un personaje del ayudante de Office, función la cual se introdujo en la versión 97 de esta suite ofimática. El objetivo de Microsoft era simplificar y darle un toque de humor a su servicio de ayuda ofreciendo distintos personajes animados, entre ellos, Clipo. Debido a que era el que aparecía por defecto, la mayoría siempre hacía referencia a él más allá del resto de los personajes. El problema estaba en que a muchos usuarios les molestaba que cada cierto tiempo el ayudante les dijera algo, ya que les incomodaba o directamente los distraía de lo que estaban haciendo. Luego de haberse generado bastante rechazo por parte de los usuarios, Microsoft comenzó a desactivar la funcionalidad de los ayudantes animados hasta retirándola definitivamente en Office 2007. Y bueno, aquí culmina la lista de 6 fracasos de Microsoft. Gracias por ver el vídeo, si te gustó no olvides comentar, puntuar y suscribirte a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!